¡Suscríbete al canal! Y decírtelo que ya tengo otro amor Y no quisiera ocultarte la realidad Pero llevo mucho tiempo que ya no siento lo mismo por ti Y yo sé que algún día encontrarás a ese al que te mereces Aunque sé que a veces vas a llorar Pero tienes que vivir en la realidad Hablarte claro, es que me mata por dentro Ay, no me salen palabras pa' describir lo que siento Pero lo lamento Y lamentablemente ya lo nuestro se acabó Que romperá el corazón, que no te mate el dolor Solo comprende que lo que siento es amor Tal vez ajeno Pero por otra persona Por mí no hiciste nada Y ahora hay otro amor que en mi corazón ocupa tu lugar Te tienes que marchar Tú nunca hiciste nada por mí Y ahora no te rebajes Porque ya yo perdí las ganas de ver No siento nada por ti No busques mi cariño porque ya lo perdí Los emperadores Amor No sé cómo decirte que voy a romperte de corazón Ey, y decírtelo Que ya tengo otro amor Que otro amor ya lo siento Amor No sé cómo decirte que voy a romperte de corazón Ey, y decírtelo Que ya tengo otro amor Que otro amor ya lo siento Quizás lo diste todo Por eso me quema al fingir que ya no lloro Que ya no lloro Es que allá me lo dan todo No me arrepiento el haberte conocido Pero lamentablemente Así es la vida Y tienes que acostumbrarte a ella A ella Todo el tiempo es bella También hay que sufrir dolores y heridas Y heridas Amor No sé cómo decirte que voy a romperte de corazón Ey, y decírtelo Que ya tengo otro amor Que otro amor ya lo siento Amor No sé cómo decirte que voy a romperte de corazón Ey, y decírtelo Y decírtelo Que ya tengo otro amor Que otro amor ya lo siento